Martes 6 de febrero. Sigan soportándose unos a otros y perdonándose con generosidad. Jehová los perdonó con generosidad a ustedes, así que hagan ustedes igual. Colosenses 3.13. Jehová es nuestro Creador, Legislador y Juez, pero también es nuestro cariñoso Padre Celestial. Salmo 103 y Isaías 33.22. Por eso, cuando pecamos contra Él y nos arrepentimos de corazón, no sólo puede perdonarnos, sino que también desea hacerlo. Salmo 86.5. Mediante el profeta Isaías, Jehová hizo una promesa que nos consuela. Dijo, Aunque los pecados de ustedes sean como rojo escarlata, quedarán blancos como la nieve. Isaías 1.18. Como somos imperfectos, todos hacemos y decimos cosas que ofenden a otros. Santiago 3.2. Pero esto no significa que no podemos tener buenas amistades. La clave es aprender a perdonar. Proverbios 17.9. Mateo 17.9. 19.11. Y Mateo 18.21 y 22. Jehová espera que perdonemos esos pequeños roces que surgen entre nosotros. Y tenemos buenas razones para hacerlo. Al fin y al cabo, Él nos perdona generosamente. Isaías 55.7. Isaías 55.7.